Hola Youtube, yo soy FreeMC y esto es Minecraft. Bueno, hoy vengo a mostrarles cómo hacer una piscina automática. Así. O así. Así es como se ve el circuito, es supremamente sencillo, es, me lo he dicho, sencillo y que requiere poquitos materiales. Esta es la versión compacta, de 7x7 y está desde 9x7. Bueno, los materiales que vamos a necesitar para hacerla de 7x7 por 5 de profundidad, bueno, hacia abajo, sí, son 27 polvitos de redstone, 2 antorchas, 9 repetidores, 9 pistones, una palanca, 50 del material que vaya a ser la piscina y 16 losas de, sí, para el borde, del material que ustedes quieran. Ese para la versión compacta y este es la versión más grande, que es de la de 7x9, que serían 33 de redstone, 4 antorchas, 15 repetidores, 15 pistones, una palanca, un stack del material que vaya a ser la piscina y 20 losas de lo que vaya a ser el material de la piscina. Entonces yo les voy a enseñar la, la que la, la versión más pequeña y les muestro cómo se modifica para la más grande, que es muy, muy sencillo. Entonces, primero, ponemos aquí una antorcha, mentiras, aquí va abajo una antorcha, aquí va los pistones, van toda la mitad la antorcha, no, 3, 3, 3, 3, toda la mitad, desde arriba se ponen los pistones, eso es, aquí y aquí, no, así no, así, 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 aquí, aquí rompemos este y este para poner el repetidor, ponemos aquí otra, digo rompemos otra y otra y otra y otra y otra y ahí no era, era hacia acá, ponemos redstone, redstone y redstone, aquí ponemos el pistón que hacía falta, ahí no, aquí y ahora lo llenamos con repetidores a los que van por fuera, sería este, 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 este y este, y aquí ponemos un bloque de oro, ponemos estos, todos los repetidores que van por fuera a dos ticks, tres, uno, dos, 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 todos, ahora ponemos un bloque de lo que sea, aquí, ponemos redstone, aquí, aquí, una antorcha, listo, ups, me faltó la palanca, y aquí ya debe ir, por este borde debe ir ya el material del que va a ser la piscina, yo como soy, eh, tan artístico, lo voy a hacer de melones, sí, y para el, para el que, el, de losa, losa de, como lo de, arena bisal para el fondo, y losa de, piedra, de roca, entonces, ponemos aquí los melones, melón, 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 y melón, aquí arribita de este va la palanca, aquí, aquí, aquí vamos a poner, alto alrededor de los pistones vamos a poner el material del fondo de la piscina así y encima de estos vamos a colocar las losas esta no va ahí aquí por todo el borde y vamos a llenar con agua entonces ya haría funcionar se fue la piscina y me va a echar un chapuzón en mi piscina de almas y ya si queda la versión compacta para la otra versión solo hay que poner solo hay que hacer en toda la mitad sería 1, 2, 3 aquí y 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 si hay se rompe este, este y este hacia lo largo se rompen 3 se pone a esta esta, esta se rompen estos de acá estos también se ponen repetidores se rompen esta y esta y esta y esta y esta y se pone el redstone y aquí ponemos la torcha entonces esta aquí también va redstone así entonces aquí arriba va van los pistones van tres pistones así aquí va otra línea de pistones aquí debemos cubrir esta no la cubrimos no y los repetidores van acá aquí va uno y aquí va todos igual van a dos tics para que abran al mismo tiempo que las del centro entonces aquí ponemos el material bueno ahí ya es lo mismo aquí y aquí el redstone el hola como se diga entonces ahora vamos a rellenar esta la va a llenar de esponja ojalá se pudiera conseguir esponjas en el mundo survival sería o sea es como un material bonito no sé esto es lo mismo rellenamos por encima los pistones y a un lado y arribita de los repetidores y aquí en el borde van los material de la piscina que esta vez voy a usar calabazas ah no las puedo colocar así voy a ponerles algo debajo y me demoro mucho así que voy a cambiarlo por por obsidiana no obsidiana por 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 metro ah que artístico ah entonces te toca quitarla porque se ve fea entonces aquí de baldosa le vamos a poner una baldosa de madera de selva aquí va por todo el borde igual político así y lo llenamos con agua esto ya no hay corrientes de agua y accionamos se va a la piscina y hoy estamos en el desierto así que pa'l agua y ya es esto o sea es supremamente sencillo no consume muchos recursos bueno en realidad solo los pistones pero el oro el oro no sino el hierro sobra en en el mundo y ya no tienen ni siquiera que ir al infierno por cuarzo para sacar el bueno a menos que la quieran hacer así de solo cuarzo que hace con esta si consume mucho este ese materialcito ah que bonitas esas piscinas jeje pero que que raro y ya eso es todo no es más por hoy chao chao y me tiré el baúl chao 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 chao